Un hueco en la pared para mirar Un río que se va y comprende Que el agua que corrió no vuelve más Y como el agua yo debo seguir Seguir hasta que el cuerpo se haga lento Y se me arrugue el cuero de seguir Prefiero el vaso que está medio lleno Lo que soy a lo que tengo Una flor de tu jardín Por eso no quiero ver el mar El fondo de la red Prefiero sonreír mirándote Un hueco en la pared para mirar